Johan Cruyff ha dejado un legado futbolístico riquísimo como jugador con el Ajax, con la naranja mecánica, con el Barça, también como entrenador creando ese famoso y conocido Dream Team. Queremos recrearnos ahora en lo mejor, en las aportaciones, en todo lo que ha dejado al mundo del fútbol el genio holandés. El holandés volador, el tulipán de oro o el flaco, así le llamaban por su cuerpo espigado, su rapidez y su técnica dentro del terreno de juego. Un jugador único y un entrenador revolucionario, Johan Cruyff fue un icono que transformó el fútbol. Dedicó su vida al balón, siempre con vocación estética. Pero la figura de Cruyff trascendió más allá. Su personalidad, su carácter y su filosofía dejaron huella en todo aquel que tuvo la oportunidad de conocerle. Para mí Johan básicamente era una forma de entender la vida, un hombre con una personalidad excepcional, genial. Una persona entrañable, inolvidable y que ha sido un maestro para todos nosotros. Era un ganador, era un ganador, una persona que asumía riesgos, era un hombre que no tenía miedos. Yo siempre cuando pienso en Cruyff me viene una sonrisa, una sonrisa por su carácter, por lo que significa él, por su gran personalidad. Johan dejó su estampa en la selección holandesa y en los dos equipos de su corazón, el Ajax y el FC Barcelona, donde se convirtió en un referente y en el padre del fútbol de toque que el equipo azulgrana ha convertido en marca de la casa. Es el maestro de una generación que aprendimos del fútbol con él, pero un maestro de una generación de entrenadores que han estado en el club, de jugadores, que por supuesto siguen esa filosofía y esas ideas del juego que él tenía. Cambiar la mentalidad al Barça, que es lo que hizo un hombre como él, de conformarse con ganar al máximo rival, a realmente ser un equipo, un club campeón, y además un club campeón jugando y dando espectáculo, que eso es un poco la huella de Johan. Por todo ello, el holandés ha sido condecorado con la medalla de oro al mérito deportivo a título póstumo, una de las máximas distinciones en el mundo del deporte. Y es que gracias a Cruyff, el fútbol alcanzó otro nivel. Como siempre digo, hay personas que uno piensa que no se deberían de morir nunca. Son de esas personas que perduran eternamente. Johan Cruyff, eterno y universal. Johan no solo es nuestro, sino Johan es un poco de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!